la isla de la piedra aquí es mazatlán semana pascua toda vez mucha afluencia de gente semana de pascua jueves a ver cada gente que la isla de la piedra está la banana la isla de la piedra la llevan al agua ni modo le tocó baño el compa este la piedra la piedra la piedra ya se está llenando más aquí la isla de la piedra y hay más gente la piedra 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 Gracias.